La lucha continúa, gay, no ofrenda, no para, aunque estén en cuarentena, llegó la contra de información. La chispa que ataca, bloque proletario, el AK comunica que por cuarentena no se detiene la acción. Nuestra solidarización con el ambulante, que sufre el acoso de la represión constante. El trabajo informal, un porcentaje importante, lo para todos quedarse en casa es reconfortante. María tiene 100 titres y vive de la venta, Cintia Eviteri tiene millones en su cuenta. Hoy por cuarentena que no existen las ventas, pero que eso no le importa al casero de la renta. Quedarse en casa es privilegio de clase, no todos tienen casa ni cargan un equipaje. Su cazaje es la plaza y cero visaje, no somos iguales, se llama lucha de clases. Claro que hay diferencias, lo demostró el marxismo y su ciencia, la lucha de clases son la evidencia. La revolución es nuestra experiencia, nuestro enfoque se llama la resistencia. Hay que buscar medios de subsistencia, ante el Estado que hizo Putin eficiencia. El bloque presente en la resistencia, el fantasma del marxismo que organiza la insurgencia. La crisis aumenta y lo quieren ocultar, va con virus que no han podido controlar. La gráfica es como un elemento que nos permite evidenciar y visibilizar en estos momentos de confinamiento lo que está sucediendo a nivel mundial. Es una crisis del capitalismo y es una crisis humanitaria que estamos viviendo y generalmente, y lamentablemente, seguimos siendo la gente, la fuerza de trabajadores, la gente más pobre, la que más se ve afectada con todo esto que está sucediendo. El bloque proletario en la casa comunica que por cuarentena no se detiene la acción. Y tampoco el camino a la revolución. Check, check.